Hola amigos, continuando con esta serie de reactividad en química orgánica, ¿cómo determinarla? Hoy día vamos a ver el criterio del tamaño atómico. Vamos a partir con un ejercicio de aplicación donde vamos a comparar las siguientes especies. H3O+, hidróneo. H2F+, H4+, amónico. ¿Cómo podemos determinar cuál especie es más reactiva? En base al criterio del tamaño atómico. Bueno, la verdad es que acá, el criterio del tamaño atómico no lo podemos aplicar directamente. En este ejercicio introductorio vamos a ver que el tamaño atómico del átomo que contiene la carga positiva es muy similar en todos los casos. Tenemos que estamos ante un ejemplo donde todos los átomos son del periodo 2. Excepto por supuesto el hidrógeno. Si desarrollamos las estructuras tendríamos que, en el primer caso, el hidróneo tiene una geometría electrónica tetraédrica. Tenemos 3 protones, sobra un par electrónico sin compartir, que lo vamos a representar esquemáticamente de esta forma. Tenemos por lo tanto que el hidróneo es de geometría piramidal. El segundo es un ácido fluorídrico protonado. Eso es algo extraño y, de hecho, vamos a ver qué tan probable es o no su existencia. Nuevamente, tenemos una estructura tetraédrica, dos protones, pares electrónicos. El átomo de flúor tiene carga positiva por cuanto en estado neutro posee 7 electrones de valencia y aquí estamos viendo que tiene 6. Vamos a dibujar de la misma forma las nubes electrónicas que le sobran para no confundirnos y eso es una esquematización. No quiere decir un enlace hacia esos pares electrónicos en ninguna manera, sino que es un esquema sencillo para entender la geometría. ¿Qué geometría está adoptando esta molécula? Una geometría de tipo angular. No es una línea recta, porque en todos los casos el átomo central es de hibridación sp3. Y en el último caso, en el amonio, de la misma manera, estamos ante una hibridación sp3 y como es NH4, un protón enlazado directamente en cada vértice de este tetraedro, el nitrógeno en estado neutro tiene 5 electrones de valencia, pero acá lo vemos con 4, por eso su carga formal es más 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver en estas tres especies que el átomo central está positivo y son similares en tamaño dado que son del periodo 2. El oxígeno es similar al flúor y el flúor es similar al nitrógeno. Bueno, si los ordenamos, tendríamos que en el periodo 2 tenemos primero el nitrógeno en el grupo 5, oxígeno en el grupo 6 y flúor en el grupo 7. Y si hacemos un análisis purista desde el punto de vista del radioatómico, resulta de que el radioatómico aumenta hacia la izquierda. Tenemos hacia la izquierda un incremento del radioatómico. Eso se debe a que hacia la derecha, por el contrario, el átomo experimenta una contracción radial fruto de la electronegatividad. Desde el punto de vista de la reactividad, el tamaño en este caso no nos sirve para poder clasificar dado que son de un mismo periodo. Al ser de un mismo periodo, es muy difícil utilizar el tamaño atómico como un criterio por cuanto el tamaño es muy similar entre todos estos átomos. Acá simplemente aplicamos el criterio de electronegatividad que lo vimos en el video parte 2 y dado que, en este caso particular, es una carga positiva la que está sobre el átomo en cuestión, es inversamente proporcional a cuando tenemos una carga negativa, como explicamos en el video anterior. La electronegatividad del flúor es 4.0. La electronegatividad del oxígeno es 3.5. Y la del nitrógeno, 3.0. Por lo tanto, el flúor va a ser el peor en estabilizar una carga positiva. ¿Por qué? Porque el flúor estabiliza mejor cargas negativas, es más electronegativo. Por lo tanto, el FH2+, es el peor en cuanto a estabilidad. O sea, es el más inestable, altamente inestable, tiene la mayor energía potencial, tiene la mayor reactividad. Es el peor de todos, porque un flúor positivo es algo tremendamente inestable, dado que es un átomo electronegativo. Seguiría, por lo tanto, el oxígeno, el hidróneo, H3O+, que sí puede existir. Y seguiría, el más estable de todos, el NH4+, porque es el menos electronegativo. Por lo tanto, el punto es el siguiente. En este caso, la especie más estable es el amonio, dado que soporta mejor una carga positiva al ser menos electronegativo. El hidróneo seguiría, sabemos que existen los aniones hidróneos, pero el FH2 o H2F, en realidad, no lo vamos a ver. Es muy difícil ver una especie de tipo ácido fluorídrico protonado, por cuanto el flúor no tiene la capacidad de soportar bien una carga positiva. Sabemos que estas especies existen, sabemos que, por lo tanto, toda la especie con mayor probabilidad de existencia sería el amonio, y eso proviene de un amoníaco que capta un protón, pero el FH2+, prácticamente no va a existir. Es muy inestable, muy reactivo, o sea, va a liberar el protón en exceso que tiene, lo va a entregar rápidamente, prácticamente no se va a formar. Entonces, en este primer ejemplo, podemos ver que cuando estamos en un mismo periodo, no vamos a poder discriminar en base al criterio del tamaño, sino que aplicamos directamente el criterio de la electronegatividad. Pasemos a otro ejemplo, sin embargo, donde la situación ahora cambia. Consideremos, como segundo problema, la molécula D, hagamos un alejamiento para poder cargar bien la estructura, CH3, CH2, NH2- versus CH3, CH2, S- versus CH3, CH2, oxígeno, menos. Tenemos estas tres moléculas, un anión amiduro, en el caso de la especie nitrogenada, alquilado, por supuesto, un tiolato negativo y finalmente un alcóxido negativo. Tres moléculas negativas, donde ahora tenemos una sutil diferencia porque ya no son todos del mismo periodo, sino que ahora tenemos una diferencia en periodos. Tenemos que el azufre, en este caso particular, sería el átomo más voluminoso porque está en el periodo 3, mientras que oxígeno y nitrógeno están en el periodo 2. Entonces, cuando eso ocurre, la situación cambia, dado que estamos comparando especies ahora que cambian en cuanto tamaño. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que recordar para poder resolver este problema? Desarrollemos la estructura brevemente, CH3, CH2, nitrógeno, como tiene carga negativa, sería esta la estructura de Lewis desarrollada, no voy a hacer la estereoquímica en este caso, tendríamos carga negativa. Segundo caso, CH3, CH2, azufre, tres pares electrónicos sin compartir, una carga negativa y finalmente, CH3, CH2, oxígeno, carga negativa. ¿Cómo discriminamos en este caso cuando hay aniones? aniones donde ahora sí que hay una diferencia en tamaño. Podemos pensar de la siguiente forma para poder entender de qué manera el criterio de tamaño nos permite saber si una molécula, un átomo en particulares más o menos estable. El azufre es un átomo de gran radio atómico. Mientras que, por ejemplo, el oxígeno, si comparamos los dos que son del grupo 6, azufre y oxígeno, el oxígeno es considerablemente más pequeño. Estoy solamente dibujando el átomo que me interesa para poder discriminar la reactividad, el átomo que tiene la carga. El azufre va a tener por lo tanto un total de 8 electrones de octeto sobre sí que van a estar bastante separados debido a su gran radio atómico. Este sería nuestro azufre negativo. Estoy haciendo, insisto, un esquema simplificado para entender esta cuestión del radio. Por otra parte, el azufre tiene los electrones mucho más juntos. El oxígeno, perdón, tiene los electrones mucho más juntos, el oxígeno negativo. Por lo tanto, vamos a decir que en el caso del oxígeno existe una elevada repulsión electrónica. Mientras que esa repulsión electrónica es mucho menor en el azufre. El azufre reposee un mayor radio atómico. La repulsión es mayor en el oxígeno por cuanto los electrones están más cerca unos de otros y eso genera una mayor inestabilidad. Por lo tanto, en el caso del oxígeno, el anión oxígeno es más inestable y por lo tanto eso implica que es más reactivo. Es de mayor energía potencial. El azufre, por lo tanto, al tener mayor radio, soporta mejor la carga negativa. Los electrones se distribuyen a lo largo de la gran superficie que posee el átomo alrededor del núcleo y por lo tanto se separan mejor los electrones. O sea, que es lo que estamos diciendo que la especie azufrada sería la especie más estable. Entonces, el S- alquilado es mucho más estable, tiene mayor estabilidad, tiene por lo tanto menor reactividad, tiene menor energía potencial y ¿cómo separamos ahora entre oxígeno y nitrógeno? Muy simple, esos son del mismo periodo, recién estábamos viendo que en un mismo periodo podemos aplicar el criterio de la electronegatividad. Están en el periodo 2, entonces, como el oxígeno es más electronegativo, es el oxígeno el que va a tener mayor estabilidad que un nitrógeno negativo. Entonces, seguiría la especie en este orden y eso más estable que el nitrógeno aniónico. Ahora, llevemos esto a conceptos relacionados con reacciones químicas. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Por qué estamos estudiando, dándonos la molestia de poder entender qué molécula, qué anión, qué cation, etcétera, es más estable que otro? ¿De qué nos va a servir en la práctica? Esto nos está diciendo que si tuviésemos estas especies para poder hacerlas participar en alguna reacción química, la molécula nitrogenada sería la base más fuerte. ¿Por qué? Porque es la más inestable. Eso significa que es la molécula más reactiva de mayor energía potencial. La base más fuerte por lo tanto sería un anión amiduro nitrogenado negativo va a tener una gran reactividad va a sacar un protón de otra molécula fácilmente con mucha facilidad porque es una base muy muy fuerte. Después seguiría en orden de basicidad el alcóxido el oxígeno negativo y la base más débil sería el azufre negativo. El azufre entonces sería la base más débil. ¿Por qué? Porque es un anión muy estable por lo tanto no va a tener una alta reactividad ni una fuerte tendencia a captar un protón de otra molécula. Entonces podemos ver que esto nos permite sin conocer valores de pk sub a valores numéricos tabulados o calculados podemos nada más que con criterio estructural ser capaces de discriminar cuál base va a ser más fuerte que otra. ¿Qué pasa si es que tuviésemos una situación donde las cargas fueran al revés y también tuviésemos que clasificar por tamaño? Bueno, sería inverso a lo que acabamos de explicar dijémoslo enunciado este criterio del tamaño atómico repito sería al revés si es que tuviésemos las cargas positivas. Me explico si tuviéramos por tanto CH3 azufre protonado eso sería altamente inestable muy reactivo y por lo tanto prácticamente no se va a formar es muy difícil protonar un azufre por no decir que es casi imposible por otra parte seguiría en esta habilidad un oxígeno y nosotros sabemos que si es posible protonar un alcohol con un ácido muy fuerte de hecho se hacen reacciones de deshidratación en química de alcohol es posible deshidratar un alcohol terciario para producir por ejemplo un cloruro de alquilo y por supuesto sabemos que es mucho más estable un nitrógeno positivo porque es es una especie ácido conjugado proveniente de la base amina respectiva o sea esto tiene mucha mayor estabilidad entonces aquí podemos ver que es al revés cuando se trata de un análisis con cargas positivas espero que este vídeo haya sido de ayuda te invito a suscribirte a mi canal continuaremos con esta serie analizando el resto de los criterios entre ellos el criterio de hibridación y también el criterio de resonancia lo que tiene así sobre las las que se